Llegó Zona de Campeones de forma presencial. Les informamos que ya abrimos nuestras aulas para todas las edades. Pequeños gigantes para los bebés de un mes hasta dos años. Zona de Campeones para los niños de 3 a 9 años. Y juniors para los jovencitos de 10 a 17 años. Tendremos un tiempo especial para aprender de la palabra de Dios, cantar, orar unos por otros y hacer diferentes actividades especiales. Con el equipo de voluntarios de Zona de Campeones, hemos adoptado todas las medidas de prevención e higiene y establecido los protocolos de seguridad que nos permitan seguir cuidándonos, por lo que les pedimos que todos los niños deben llevar su mascarilla puesta. Los esperamos en todos nuestros horarios de servicios en ambas sedes. ¡Invita la Zona de Campeones!